Música Traza la realidad, forjando destinos. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. El Secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, y el Alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, presidiaron la entrega de 7.812.000 pesos para 35 escuelas de nivel básico de este municipio, inscritas en el programa Escuelas de Calidad. Se beneficiarán cerca de 56.000 personas, entre alumnos, padres de familia y trabajadores de la educación. Al presidir la deseada entrega de recursos del programa para planteles inscritos del municipio de Morelia, Jesús Sierra Arias destacó que estos recursos son resultado de esfuerzo conjunto de los gobiernos estatal, federal y del ayuntamiento. Recordó que la esencia del programa de Escuelas de Calidad es elevar la calidad de la educación, fortalecer y articular los programas federales, estatales y municipales, y con un nuevo modelo de gestión, transformar la cultura organizacional de las escuelas que voluntariamente se inscriben. En el Poliforum Digital Morelia, la Coordinadora Estatal de Escuelas de Calidad, Juana María Estrada, reconoció que el programa tiene 12 años trabajando en colaboración con la comunidad escolar. Este año beneficiarán a 2.580 planteles en todo el estado, 35 corresponden a Morelia. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV.